Bueno, la Universidad de Talca se ha fijado como objetivo principal de formar profesores de educación media, matemática y física y la novedad que estas dos disciplinas se ven en forma articulada. Además, nosotros egresados en una alta experiencia con la vinculación con la realidad escolar debido a que a partir del tercer semestre ya empiezan a ir a pre-prácticas, prácticas progresivas hasta terminar al sistema escolar. Además, una de las cosas importantes que tiene nuestro egresado es que garantizamos el nivel de inglés internacional al nivel C1. Eso significa que pueden seguir con estudios por grado, tanto en los extranjeros y hacer clases en inglés en cualquier parte del mundo. Los esperamos a que vengan a estudiar con nosotros a la Universidad de Talca porque van a ser muy bienvenidos y recibidos.